La vez los vi, los reconocí, y ahora no puedo vivir con esa maldición atrás mío. Miren esto, así es mi vida, si no es un martirio. Escenas del capítulo anterior. ¿Eh? Hoy se me da, me pongo de novio. Así me gusta, Paulito. Esto pasaba ayer. ¡Ay, qué percha, eh! Uno quiere que los programas no hablen después, mirá. Ese es a mí, cuando te vestís bien. ¿Diste? Cuidado. ¿Cuidado? Sí, yo no voy a cuidar, no te preocupes. No. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Cuidado, cuidado. Timbre. Cuidado. Dije, Paulito, cuidado. Hola, Paulito. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Esto es hoy, ¿eh? Oye, ya, ¿y qué te pasó? No, no es nada. Me puse un poco de hielo porque me hice botox. No, no pasa nada, tengo otro traje, no te preocupes. Me puse botox y la verdad que se me hinchó un poquito. Oh, pobrecito. Bienvenida a mi casa. Oh, gracias. Qué dulce de la vida. Me encanta tu depa. ¿Viste lo que ves? Es precioso. Hermosa. Más que si yo no es re cómodo. No seas malito. Préstame tu baño, ¿sí? ¿Cómo no? Daré al fondo, ¿sí? Adentro al dormitorio. Ok. Qué buena que está la vida, Dios. ¿Qué estás haciendo con eso? ¿No viste la mosca que entró, Pablito? No la vi, pero con eso va a estar la mosca, ¿vos? Sí, es una vergüenza, puede tener enfermedad. Qué antiguo, nene, mirá. El secreto de la abuelita. Las moscas se matan con esto, querido. El secreto de la abuelita. Siempre el lugar. Que viene de tres distintos aromas. Canela, menta y neutro. Y se venden en las principales cadenas del país. Esto es muy viejo. ¿De la abuelilla? Sí, sí. Dale para adelante. Ahí está la vida. Siempre la chica va y se prepara en el baño, ¿viste? Cuando llega, me deja para ti y se prepara. No sé qué van a hacer, ¿no? ¡Oh! Es eso, un ají. Un ají le puso, señores. A ver. China Sorrilla. Qué actriz. Ay, me arde, pabra. No, no te quejes, baby. ¿Quién te va a creer eso de que te cambiaron un lápiz labial por un ají? ¿Quién te va a cambiar un lápiz labial por un ají acá en mi casa? No sé. Eso tiene tu sello. Seguramente fue idea tuya, ¿no? Y un poco de diversión no viene mal. Pero ¿sabés lo que pica? Es el aquí que le pusiste. Es un chiste, nada más. Sí, pero pensá que Pablo está solo. Necesito una chica. Esta chica es buena. Yo también estoy solo. Necesito una chica también. Una mujer. Mirá lo que es. Mirá lo que es eso. Mirá qué piernas. Cómo le partiría la boca de un beso. Tranquila, tranquila. ¿Sabés cómo se pasa eso? No. Con un buen beso de amor de un argentino. No. Las abuelas dicen que la inflamación se pasa así. Es un beso, Vivi, nada más. No. Vivi. Cerrá los ojos y no te hagan más. Yo sé que te puede dar vergüenza. Cerrá los ojos. Atención, atención. ¿Qué viene el beso? Esto es lo que buscan los... Mirá, mirá. Acá lo tienen. Ahí pasa qué pasa. Para todos ustedes, ¿eh? Ahí va. Ahí va. ¡Eh, viejo! ¡Eh! Me encantó. Pero solamente era uno. Así que, ¿tienes algo de tomar? Sí. Ok, permiso. Servite lo que quieras. Hijo, no me amasas. Es mala suerte que tengo. Mis intenciones son serias. Formar una familia. Quizá tener algunos hijos más. Tener un perro. Opa, mirá. Está fresquito, fresquito. Frappé. Le decimos nosotros. Está entregada la Bibi ahí, ¿eh? La verdad que hasta que no esté en la fechadilla a las dos, es malaguria. Quiero que venimos por nosotros. Le miran los pechos. Por el programa, por tu trabajo, por tus ojos. Por vos. ¡Oh! Y después, esto que está comenzando. Pero hay que ir apurados. Quiero hacer un brindis por habernos conocido. Ahí va, ¿eh? En el momento en que Ana me dijo, voy a tener una verdadera, una taf, que te va a caer muy bien. Y yo digo, ¿quién será? ¡Oh! No vine ahí. ¡Pastillas para dormir! Y me dijo, no, vas a ver. No hay que ir apurados en la vida. Aquí en el espacio, aquí tranquilos. Hay que beber la vida como si fuese un buen vino argentino. Por todo esto y mucho más, saludos. ¡Solo! ¡Exceles! Atención, mirá qué linda noche. Mirá qué linda noche pasé, mirá. Mmm, mmm, mmm. ¡Jejeje! ¡Dejate! ¿Me entró un suelito? ¿Sí? Mirá. ¿Qué será? Bueno, y acá. Divertida la noche. No, no sé, Vivi. Hablamos más adelante. Sí. Chau. Voy a ir a tomar. Chau, mi amor. Un poco más. ¿Tuviese de trabajo o algo que... ¡Ey! ¡Abrí! ¡No, no, no! ¡No! ¡No estamos! ¡Otra vez me dejarás afuera! ¡Abríme! ¡Abríme! ¡Agarro la pierna! ¡Vámonos! 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 Una noche muy divertida, ¿eh? De verdad.